hola amigos estamos con un nuevo vídeo más de gente del jabalín, del canal gente del jabalín acá estamos y ahora miren que aquí les vengo a mostrar tapiscando Andre aquí está Andrea tapiscando quitó y dijo ya mero hay sólo este va pero este es cortito sí aquí está Andrea y la vine y dijo que la vinieran a grabar mandó a avisar con el nene entonces vine que Andrea les quiere mostrar sí sí que pasa que está yendo Andrea tapiscar a otros lados y al otro lado no se puede porque no se puede llevar el teléfono porque de repente se quiebra de repente se pierde o se quiebra ahí anda Eduardo apenas se mira la cachucha cachucha gorra como la dice jeje este es el motivo que hoy no hemos estado grabando que yo no estoy en casa sí hoy me voy de cola a elevar sí sí los dos estaban ya me había dicho Mauri pero no había venido que estaba desgranando el maíz no el pita también estaba desgranando por vender maíz no sé si no no pero es como que van a decir que hay bastante no no hay bastante poquito a ver maíz a ver maíz de la venta quién quiere jejeje ya me dolieron las manos de rojas qué ratos sí ya ayer y hoy ya me cansé allá tengo el costal todavía con maíz el pobre Emi amarrado aún así el Emi viene y viene desgranando él jugando y viéndome qué estoy haciendo yo todavía tengo que desgranar si quiere lo grabo al ratito porque ahorita dejé ahí mi trabajo ahí por un lado porque me vine a grabar pero así ya me cansé ya fue a otro lado y ahorita vino aquí a terminar vino a terminar porque ayer comenzó también ajá ahí está ayer comenzamos pero con todos modos palabra es palabra él dije Manuel te voy a tapistar toda la lista tengo que terminar diga usted ah tengo que terminar pero bien hoy ya salgamos como un saco tantísimo ahí ya va la otra mi pava bien chula sí ya ya va bien ya bien bonito allá así que hoy venderemos maíz ahí está Lupita que ya va a vender maíz jajaja y va Eduardo con su maíz miren amigos cómo va cargando allá va apenas se mira yo me voy a quedar acá todavía porque aquí está Andrea tiene que cargar ella también su pucho de maíz que tiene pucho le dicen cuando es poco va ajá pero yo ya tengo que pasar bien ya ah sí allá medio se mira lo blanquito en la mil conmita y para que este lo pedí porque es para terminar estas puntas ah pero este va a carrear es y el otro va a venir de traer de bala no ¿Usted lo va a cargar? Yo lo sacaré Yo lo sacaré Yo soy fuerte, Dios te hace Estaba lejos la cargada Ay Dios, cuando estaba lejos La cargada tal vez ¿Cómo les puedo decir? Como unos 800 metros Tal vez le puse a cargar casi ¿Y a cómo se los van a pagar? Ya lo pagaron A 12.50 cada saco Sí, por la cargada pagaron 2.50 más Porque lo pagan a 10 Llenamos en un lado Está muy lejos Y ya de ahí dijo el dueño del maíz Hoy carguen los sacos para la casa La casa estaba a la distancia Dos por tres El pobre Eduardo Su boca Hacían dos sacos Porque no son de estos, son unos rojones Sí, son grandotes ¿Son de los que están allá en la casa? Llevan como 175 libras O un poquito más tal vez De pesos o sacos Cuando terminó Hasta así le hacían las piernas Pobres Pobres Estos les cuesta Porque Pesan esos sacos Yo solo medio carrillo Nada más Eso es duro andar haciendo Todo trabajo es duro De todas maneras Que puede ser uno Más que solo trabajar No hay de otra No hay de otra Porque hay días que no sale nada Esta pista no gana nada Pero Ajá Acabar nada Está en su casa Pero no gana nada No gana nada Uno en cambio ya anda sufriendo Recibe pajo Pero Sí al menos Esta es la última Más cerca Y aquí está el punto ¿Y esta más cerca ya no tiene? Ya no Ah ya no tiene Se mira que tiene Y ya no tiene Ahí está Mira ahí lo lleva Andrea Ahí vamos a seguirla Un poquito Vamos a llevarla un poquito Y la vamos siguiendo Ahí Si se menea mucho la cámara Después que voy caminando Amigos Ahí viene Eduardo A traer el otro poco Miren ¿Y eso lo hace poco? Allá va Miren amigos Allá cuando lleguen A la casa Les voy a mostrar Lo demás Y Les deseo Un feliz día Y lleno de bendiciones Amigos Esperando que todos Todos nuestros suscriptores Se encuentren Súper bien En fin Aquí Estamos enseñándoles esto Porque no tenemos Nada más para grabar Amigos Bueno amigo Aquí están Esos son los sacos Que hizo Andrea Ayer Hoy solo hicieron Como dos ¿Verdad? Uno Casi dos Casi dos Uno y tres cuartos Hicieron hoy Ahí están Echándole No necesito Que no va a acabar No 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 necesito Ahí quedó Llenito Llenito Ahí está Ahí está el tiradero Ahí está Y ahí está Mi desgranadora Ahí está Ahí estoy desgranando Ahí tenía Amarrado El nene Y tenía Su peluchito Jugando Cuando yo iba Para allá Terminar de tapicar Así Y así El nene Bien amarradito Bien amarrado Pero eran Rizajas Viendo a la mamá Matándome Sí Ahí se mantiene Junto conmigo Voy a grano Bastante ¿Ya? Allá ¿Entre está el costal? Allá está el costal ¿Ves? ¿Y este? Sí Y ese poco Ese poquito Ese es un poquito Pero Un poquito Hay como Unas veinticin 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 ¿Será? Ajá ¿Será? Le voy Y ese que tengo aquí Ay yo voy a entonar La sábana Del nene Ay Bueno amigos Sí Con eso es que estoy Amarrándolo Fue un gusto Haber compartido con ustedes Un poco De lo que estamos haciendo Hoy No hemos grabado Pero Tener más tiempecito Vamos a seguir grabando Como antes Sí amigos Ahí Por lo pronto Hay que aprovechar Estos Estas horas de trabajo Que saben Porque Sí porque Son horas Nada más Es un rato Que se va a tapiscar Y también Solo es un tiempo Un tiempecito Donde se saca Toda la tapizca Porque todos Se ponen a tapiscar Más que todo Este mes de septiembre Tal vez Tal vez Se finalice con tapizca Hay veces que no Ajá Yo porque Unos van a un Ese saquito Era el que quería ¿No? No Era uno Pero yo en la casa Lo tengo Se me voy a olvidar Ah Ajá Sí Son días Y ahorita Que Modelo no está trabajando No tiene trabajo fijo Pues aprovechamos la tapizca Claro Vamos a tapizar Los dos Ajá Sí porque Quedelo entre los dos Hacen un poquito más ¿Verdad? Ah Solo uno Sí Porque no queda la carrera Yo sigo tapizcando Llenando más sacos Ya cuando termina De carrear Los sacos llenos Yo no he perdido tiempo Sino que he estado tapizcando Entonces Logramos hacer más No me canso Bueno amigos Gracias a Dios Aquí los dejamos Como ustedes Aquí estamos Y yo lo tendría Todos y cada uno de ustedes Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima amigos Los sacos ¿Verdad? Bueno Sediós Sip ек